El secretario general de la Liga Municipal Dominicana, Johnny Jones, resaltó la importancia de transparentar las finanzas de los gobiernos locales como forma de alcanzar el verdadero desarrollo. Y a partir de este martes comienzan a sentirse los efectos de una onda tropical y una vaguada que estarán aportando muchas lluvias, principalmente en el nordeste del país. El Centro de Operaciones de Emergencias da seguimiento a estos fenómenos ante cualquier eventualidad. Amplie estas y otras informaciones accediendo a nuestra plataforma web www.n.com.do